Hola, mi nombre es Jocelyn Bravo, voy en el curso Sistema Año A. Hoy día estamos en el cierre de la campaña solidaria en la Escuela Pilar Moliner de Nuez. Te dejamos con la nota. ¡Suscríbete al canal! Este fue el cierre de la campaña solidaria con el gato Juanito. Espero que le haya gustado. Nos vemos la próxima.